Alba Maestro Soy dueña de este suelo Para amarte crecí Cantando el bravo pueblo Soy jardín de enseñanzas Musa que inspira al llanero Al caraván compañero De mi tierra soy la voz Soy la arensa Soy la costa y la tonada Soy el garcero Que embellece en la sabana Soy lluvia fresca Que rocía los esteros Soy el poeta Lucero de la mañana Soy de oriente El galerón Con gotas del alma Soy merideña Flay lejón Sierra Nevada Soy de los médanos En tierras falconianas Yo soy calyxo Y soy la gaita zuliana Yo soy la musa Inspiradora de este pueblo Soy el centero Donde brilla la esperanza Soy la mañana Donde despiertan los sueños Soy el vocero De respeto y tolerancia Yo soy la luz Que se aparece en el camino Soy la bandera En los colores De mi patria Yo soy quien ríe Canta y lucha En este suelo Soy alegría Juventud Venestulana Alara ilara Muchísimas gracias Subtitulado